Hola gente, ¿qué tal estáis? Pues aquí bien, yo soy Denis Rey y os traigo una noticia a través de PlayStation 4, ¿vale? La noticia es que una fuente muy fiable ha revelado hoy que Sony tiene en mente realizar un evento sobre abril o mayo enfocado a la PlayStation 4, como no. Y bueno, en este evento, por llamarlo de alguna manera, se va a confirmar ya, por ejemplo, su precio, su aspecto, su fecha de lanzamiento exacta, que hay millones de rumores y ninguno está totalmente confirmado. Pero, así que bueno, ¿por qué pienso yo que van a hacer otro evento, no? Pues yo pienso que en el anterior evento tendrían la PlayStation todavía sin mejorar del todo. Y entonces al verlo la gente pues diría, bah, esto es una mierda, esto es una consola que no va a valer nada. Y entonces ahora yo creo que ahora han terminado de mejorar y ahora sí que la van a sacar y van a sacar su aspecto, su prototipo, su precio y tal, para que la gente no se exitan para atrás, ¿no? Porque si lo llegan a ver en el evento anterior, pues ya habría gente que se había hecho para atrás. O sea, si lo ven en este que ya está totalmente perfeccionada, pues habrá gente que no, no habrá tanta gente que se sepa atrás, ¿no? Así como chicos, esa es la noticia, ¿vale? Seguramente entre este mes y el siguiente habrá otro nuevo 20 de PlayStation 4, en el cual espero que enseñen ya el aspecto, el precio y la fecha exacta de salida, que es lo principal que estamos esperando, ¿no? Así como chicos, eso ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya gustado la noticia. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.